Nacionalistas definen fórmula en la noche de las internas. Que después del 30 somos uno, una columna blanca que con un partido unido le va a ganar. ¡Al Frente Amplio vamos a volver a ganar! El Partido Nacional celebró el primer acto en el que estuvieron los cinco precandidatos a la presidencia y plantearon definir la fórmula presidencial la noche de la interna. Las preferencias nunca pueden ser diferencias, porque el 30 de noche estamos todos juntos en el Partido Nacional. Espero con la fórmula presidencial anunciando el camino rumbo a octubre y rumbo a noviembre donde se define el futuro del Uruguay. Por su parte, Raffo se comprometió a formar equipo en el partido. Yo me comprometo a defender la unidad. Me comprometo a formar equipo con todo el Partido Nacional y con toda la coalición de gobierno. Y por sobre todas las cosas, me comprometo a poner siempre a los uruguayos primeros. ¡Gracias! ¡Gracias!